Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor Oh, no, no Quieres remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la excitación, tú sabes que yo no te dejo plantao Calma'o, que yo voy en camino amor, calma'o, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy a contarle mis secretos a tu almohada, mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos, foticos, mostrando todo, todito, cuando llegue de pará estamos en la cama Baby hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir Que no trajes pijama porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, esa es mi mejor pijama Hoy estoy, ¿qué te queda? Cierra tuya hasta la mañana La pasamos romántica sin pila automática, botamos el manual, estamos viajando el cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 ponle carne a misas, son, 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 son Choca todo esto con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pon, 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 ponle carne a misas, son, 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 son Choca todo esto con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama, nadie más brilla en mi cama, baby, hoy no vamos a dormir Ah, Jane, Andy Kadai, baby